Música Yo cuando me levanto todos los días, pues lo primero que hago me tomo un descafeinado. Luego, cuando es época de colegios, pues nos repartimos yo y mi mujer, para no perder nunca esa cercanía con los niños. Y luego ya directamente me vengo y entreno. Música Este dibujo me lo hizo Jimmy Molina, un amigo mío que es pintor y tatuador, un poquito con todas las lesiones que he tenido, mandíbula rota, cejas, cataratas, brechas y brechas y más brechas. Aquí tengo guantillas que guardo con un cariño especial a mi época del M1, esa fue una que guardo. Junto a César Córdoba, donde dije que era mi retirada, pero nunca ha llegado a ser mi retirada, vuelvo. Ahí fue cuando me salieron de las cataratas, me dijeron que iba a tener un problema de por vida, pero bueno, siempre con mente fuerte y con un corazón lleno de ilusión, no hay puto Dios que me pare. Si veo que se me valora como se me valoró en el máster este en Bilbao, pues sí que lucharía, lucharía gustosamente porque igual su elemento no me gusta. A nivel infraestructura, muy bueno, a nivel presentación del evento, muy bueno, a nivel imagen, muy bueno, a nivel fotografía, muy bueno, a nivel trato excepcional, o sea, muy bien. La presentación para empezar en el cine posiblemente haya sido de los mejores pesajes que he vivido. Muy chulo. Hoy vamos, tío, peluquería, que ya es una costumbre los viernes. Es sparring. Tengo la suerte de tener aquí a Juan Martos y haremos un sparring con guantillas duro, duro, duro. Sparring en modo, modo competición. Es para hacer deporte molesto. Vamos a meter a un pie. Hasta luego. Hasta luego. ¿Cómo estamos? Vamos. Bien. En el momento soy contenedor. Menos yo. ¿Al mar, cariño? No. Vamos. Adelanta la mano izquierda para que no te llegue. Hecho de esquina para adelante. ¡Mirale a la cara! ¡Mirale a la cara! Sentido muy fuerte físicamente. Está acostumbrado a las cuatro ondas. Como si un león que venía a darte palo. ¡Mirale a la cara! 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 Yo creo que ha sido uno de los pioneros en España, de las MMA y lo que valoro mucho también que aún sigue, ¿sabes? Yendo ya con la edad que tiene y todo, está el día a día aquí del cañón y sobre todo ayudándome a mí. Él siempre está dispuesto a luchar. Te pueden vencer en una lucha, pero victoria absolutamente la tendrás. Porque cuando no te rindes y tiras de corazón, ¿cómo coño frenas a un idealista? Es imposible. Y por la lucha tiro, bueno, muero. Espero que os haya gustado mi día a día y con motivos para seguir luchando y seguir aprendiendo y formándoos como personas y luchadores. Y no olvidéis, no fight, no like.